Yo le dije, usted tenía la duda, ¿quién es el invitado del día de hoy? Y es que aquí son los invitados de lujo. ¡Ay, cómo le hacen totín, por Dios! Ah, es que, mira, hermana, es un trabajo muy grande de producción. ¿Verdad? Ah, anda, tengo mal un dedo, pico. No, es un trabajo de investigación, porque las personas que vienen, vienen también a ser de bendición. ¡Amén! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito habla este joven, por Dios! Bueno, quiero presentarle, le voy a ir dando pistas. Viene desde Tecpan, aquí cerquita. La verdad que es donde se come uno rico y frito, sabroso. Yo voy a comer ahí el fin de semana. No, pero es que siempre tiene hambre este hombre, por Dios. No voy a decir el año, porque es que está joven el muchacho. Bueno, nació en el 96, en el mes de abril. Músico, cantante, compositor, como que fuera poco. Se acercó nuevamente a los caminos de Dios por medio de una prueba. Ya nos va a compartir acerca de qué se trató esa prueba, que marcó su vida. Debido a eso, recibió un milagro y una segunda oportunidad. Y es que Dios es un Dios de oportunidades y es por eso que queremos que hoy nos comparta su testimonio. Lanzó su primera producción, un videoclip en el año 2016 y se tituló Perfecto Amor. Ese amor que solo proviene de Dios. Y en el año 2019, su álbum en bachata cristiana lleva por nombre Estoy de Pie, que va muy de acuerdo a lo del tema del día de hoy. Él nunca me dejará caer. Correcto. Y actualmente está promocionando su sencillo que lleva por nombre, Postrarme Ante Ti. Cómo no, si hay una gratitud, hay un proceso de parte del Señor. Así es que, redobles tambores. Y si estamos listos, le damos la bienvenida a... A nuestro querido amigo, Jonathan Queruso. Jonathan. Bienvenido, hermanito Jonathan. No, tú no, 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 no. Quédate. Gracias, gracias. Ah, Jonathan, qué gusto tenerte acá, brother. La verdad, una bendición que estés con nosotros hoy en su programa. ¿Qué se llama? Noches con buen tono. Empezamos bien, empezamos bien. Ya vio el dijecito, ya vio el dijecito. No, no está musical. ¿Cuál es? ¿Qué nota musical es? Es la... Esos son... No es... Son... Dígale, hermano. Dígale, hermano. Es, mira, hay corchas. Hermano Jonathan, dígale, porque de aquí nos pasamos solo a noche. Esos son corchas, ¿verdad? Esos son corchas, son corchas. Bueno. No solo de comida, sabe el hombre. Jonathan, qué bueno tenerte acá, brother. En el año 96, estás joven. ¿Qué edad tienes? 20... Bueno, casi 27 años. ¿Casado, soltero? Casado. ¿Cuántos hijos? Dos. ¿Qué edad tienen? Cuatro y dos. Ok, ¿a alguno les gusta la música igual que a ti? A las dos, les encanta. ¿Son niñas? Sí, son niñas. ¡Oh! ¡Qué regalo! Tan lindo que Dios te llame. Sí, bendito sea Dios. Dos hermosas nenas. Claro, los varones son lindos, son tremendos, por Dios. Pero, Jonathan, hoy vamos a conocer mucho de ti, vamos a hablar un poquito de tu música. Así es que, y algunas cosas que usted no sabía de yo. No, 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 no. Entraremos en el área personal y ministerial aquí. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué Queruso? ¿Ese es su apellido? Queruso es una palabra griega que adopté, bueno, tuve una enseñanza de teología también, ¿verdad? Y entendí que Queruso significaba mensajero, proclamador de buenas noticias. Entonces, lo adopté como, porque sentía que ese era el propósito de mi vida, ¿verdad? Proclamar el nombre de Dios a través de la música. Por eso Queruso. ¿Qué? Como mensajero. Qué lindo. Jonathan, ¿tú escribes entonces tu música? Me ha dado la oportunidad de poder escribir algunas letras. Pues no sabía que iba a poder componer alguna canción, pero eran cosas que yo sentía y las escribía. Y un día me puse a arreglarlas, a componerlas. Y se fueron dando por los mismos procesos. Son historias de las que, de los momentos duros, buenos, todo lo que hemos pasado con el Señor. Y es lo que me ha hecho componer canciones para Él. Y tienes algún lugar especial donde digas, yo compongo cuando estoy en la mesa, cuando estoy comiendo, cuando voy al baño, no sé. Realmente no hay un lugar, simplemente empieza a suceder algo en mi interior, en mi cabeza y siento la... A veces solo tarareo, a veces musical, a veces es letra y entonces lo escribo. Siento que rima o algo y lo escribo. Y luego lo estoy tarareando y tarareando hasta que voy componiendo alguna melodía. Así es como... ¿Y tienes estudio en tu casa o solo lo vas apuntando y después vas a algún lugar? No, a veces ni tengo... Voy manejando, por ejemplo, y se me ocurre algo, entonces pongo el grabador de sonido y me pongo a grabarlo en el carro. Y tal vez van a decir que es imprudente, pero yo lo pongo a grabar y voy cantando. Yo siempre ando cantando. En el baño, en la ducha, en la cocina, donde sea, ando cantando. Hasta que tú llegas. Buenas tardes, ¿cómo está? Me regala diez quetzales de francés. Tres de manteca, por favor. Parece chiste, pero sí. Parece chiste, pero es cierto. Es que sí te vio a una tienda pedirle para... Que ya me controló. Yo le dije, a mí me da veinte. A mí me da... Y yo pidiendo solo cinco y... Totín. Jonathan, al ver los nombres de las producciones y de los videoclips que el señor te ha permitido producir, veo acá como un proceso de parte de Dios en tu vida. Primero, un perfecto amor. Es cuando todos encontramos ese perfecto amor, ¿verdad? Ese primer amor que habla el libro a veces de Apocalipsis. Te has olvidado de ese primer amor. Y luego también un álbum que habla acerca de estoy de pie. Y luego uno más que se suma, postrado ante ti. Postrarme ante ti. Postrarme ante ti. Postrarme ante ti. Entonces veo como un proceso. Lo encuentro, me sostiene. Hay procesos, hay situaciones difíciles. Termino de conocer mejor al señor y cómo no rendirme ante él. Amén, así es. ¿Sí? ¿Él se fue? Más o menos. Suceden muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que el señor sigue, viene trabajando desde un inicio. Te abraza y te rescata. Pero no termina contigo la obra. Va a decir que la obra que él empieza se sigue perfeccionando día tras día. Y hasta que nos vayamos con él se terminará el proceso, ¿verdad? Pero vivimos de proceso en proceso. Yo creo que la manera en que puedo reflejarlo es a través de la música. Y hay algunas canciones que a lo mejor no las compuse yo, las adopté como mías porque fueron parte de mi proceso, ¿verdad? Como la estoy de pie, ¿verdad? Y incluso la titulé en mi álbum porque sinceramente yo creo que el único que nos puede sostener es nuestro Padre Eterno, nuestro fiel amigo y el que nunca nos va a dejar, ¿verdad? Es el que nos levanta y aunque caigamos y nos vuelva a levantar, ¿verdad? Y postrarme ante ti es una canción que nace acerca del deseo de sentirme rendido ante él y la necesidad completa de depender de él, ¿verdad? ¿Cómo llegó ese canto a tu corazón? Realmente esa canción nació en el hospital, en la camilla, porque yo no podía caminar. Yo pasé dos años sin poder caminar, prácticamente fue dos años de cirugía, de que el riesgo de no volver a caminar, ¿verdad? Y recuerdo que una vez mi mamá estaba en la iglesia y me llamó y que estaban orando por mí. Y ahí con el audio que se medio entiende en el teléfono, escuché que estaban cantando, estaban adorando. Y en mi corazón estaba esa necesidad de cómo me encantaría estar en la casa del Señor, adorándole o aunque sea arrodillado, pero no podía hacerlo. Yo estaba en camilla, ¿verdad? Entonces empezó a nacer esa melodía en mi corazón de sentir ese deseo, ese anhelo de sentirlo, de buscarlo. Y no lo podía hacer. Cuando lo pude hacer, no lo hice. Y entonces, por eso el coro de la canción dice, quiero postrarme ante ti. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Quiero postrarme ante ti. Agradecido, mi Dios, tú nunca fallarás. Siempre a mi lado estarás. Quiero adorarte, mi Dios, con esta humilde canción. Solo quiero agradarte a ti. La gloria es para ti. Así es. Ya la van a escuchar, ya la van a escuchar. Yo la verdad, ese CD me lo quiero llevar, ¿ves? Ya, ¿para qué lo vamos a ofrecer? Yo, ahorita que te oí hablar, ¿cómo se ve cuando alguien escribe? O sea, las canciones son tuyas porque como las has vivido, se ve no solamente en la voz, en el color de la voz, también en la mirada. O sea, es un producto completo y la verdad, me gusta mucho. Creo que... ¿Cuánto tiempo llevas cantando? Bueno, desde chiquito canto, pero ya que me di cuenta de que era lo que Dios tenía para mí, como de hace seis años, siete años. O sea, tampoco hace mucho, ¿no? No, antes era nada más tarareando, pero se me fue quitando el miedo y bueno, durante el proceso, porque antes sí tocaba en la iglesia, batería, todos los instrumentos de multiusos, ¿va? Pero, este, empecé a cantar, a darme cuenta, estando en el hospital, ¿va? ¿Llegaste al hospital por...? Tenía un tumor, me diagnosticaron un tumor maligno en el hueso y estaba a punto de perder el pie, por eso llegué. Y de esa manera fue que Dios me rescató, porque yo estaba ya perdiendo la pita, como decimos. Ah, sí, o sea, ¿hubo un tiempo que te alejaste del señor, entonces? Sí, de ahí regresé, porque Dios permitió eso. O sea, tú te alejaste del señor y te llegó... Chicote, y de ahí me volví a restaurar. Pero al final, como dice la palabra, ¿verdad? El que Dios ama, Dios disciplina. Exacto. O sea, es una forma, es que es por amor, realmente todo, yo no sé por qué la disciplina la vemos mal, pero la disciplina es una muestra de amor. Así es. Y la verdad, sí, es una muestra de amor. Y que tú vengas y después del... es que hay dos tipos de personas. Así es, el que viene recibe el proceso, la disciplina... Y la acepta. Y la acepta, y entonces es por agradecimiento. Dice, señor, entonces lo pongo lo que soy, lo dices tú, lo que tengo a tu servicio y se agrada. Y lo que estás haciendo hoy, créeme que va a bendecir muchas personas. ¿Qué dice tu esposa de todo el ministerio? ¿Te habrás casado cuando te apartaste del señor? No, no, no. ¿Cómo llegó? ¿O fue la restauración total? Sí, fue dentro de la restauración. Llevo cinco años de casado y ya llevaba un año iniciando como ministerio, con lo que Dios me había entregado. Y pues siempre desde un inicio, desde que era mi novia, yo le dije que esto es lo que quiero hacer, es lo que tiene para mí. Y si estás de acuerdo conmigo, pues sirvámosle, va, idémosle con todo. Porque todavía estaba en planes de, estaba empezando a hacer los planes para grabar el álbum. Entonces, este, mucho, muchos pensarían que, bueno, de hecho, escuché muchas críticas y comentarios de que en vez de hacer algo para mí, o invertir en mi negocio, invertir en mi carro, porque ni siquiera tenía carro, o algo material, pues, ¿por qué invertís en música? Que no vas a ganar nada de ahí, ¿verdad? Pero era esa pasión, esa necesidad de poder hacer algo para Dios, porque realmente me siento muy agradecido, porque me dio una segunda oportunidad, me dio la oportunidad de volver a caminar, y sobre todo volver a caminar en su redil, pertenecer otra vez a ser su hijo, ¿verdad? Y tal vez yo nunca lo vi así hasta después del proceso. Como les comentaba, fue una situación en donde yo de verdad pude volver a acercarme a Dios, y ya no como dice un verso, que muchos buscan a Dios, pero su corazón está lejos. Y así estaba el mío, porque yo conocía de Dios, pero no conocía a Dios, y esa es una gran diferencia. Es cierto. Que ahora entiendo que no es suficiente conocer versos bíblicos, incluso saberse toda la Biblia, incluso conocer teología, pero no conocer a Dios. Pero no hay una relación con Dios. No hay una relación. Y así dijo Job, después de la prueba, ¿verdad? De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Yo creo que tú tienes esa calidad en tu corazón, y ese amor, y esa gratitud. Y es que realmente cuando Dios es un Dios de oportunidades, hay que aprovecharlas, porque estas oportunidades también se acaban. Así es. Sí, las oportunidades se acaban, y lo que veo, aparte del agradecimiento, lo que dices, que deja que te hayas vuelto a caminar, o sea, la forma en que me dices, pues ver a caminar en su redil. O sea, yo creo que los que nos están viendo ya han tenido, pues tal vez una prueba como la que está hablando, porque hay muchas personas, ya te he conocido varias personas que dicen, no, usted, yo ya no, me decían que ya no iba a hacer esto, ya no iba a poder hacer lo otro, que ya no iba a poder a caminar, que no iba a poner a tener hijos, que no iba a poder... Hoy, cuando te oyen, dicen, Dios, el mismo que hizo el milagro conmigo hace 10 años, los sigue haciendo, el que es el mismo antes, es el mismo hoy, y tú que me estás viendo, es el mismo de mañana, también te puede sanar a ti, también te puede cambiar a ti. A veces lo que nos tocas es, como dices tú, de oídas te oído, pero también meterte con el Señor y aprender. Algo que veo en el corazón de Jonathan es de que hay muchas personas que pasan por pruebas muy difíciles, pero lo que hacen es, en lugar de acercarse a Dios, se alejan de Dios porque se pelean con Dios. Y veo que eso es un factor muy importante que hizo la gran diferencia en todo este proceso, Jonathan, porque es también decir, Señor, yo merezco esto, yo sé que me equivoqué, todo tiene consecuencias, todo tiene algo de mi parte, o sea, hay una contribución mía, pero qué bueno que hay un corazón humilde y sensible para decir, Señor, me equivoqué, me arrepiento, y empecemos nuevamente, ¿verdad? Eso es muy importante. Usted no se vaya porque lo vamos a escuchar cantar, le cuento, vamos a escuchar cantar. ¿A quién? ¿A ti o a él? A él, no, a mí, no. Es que como dijiste que hace, te había pegado la... Quiero postrarme entre ti. Oh, qué hizo, va a estar bueno, así es que ya volvemos en Noches con Buento. ¡No, qué hizo, va a estar bueno, así es que ya volvemos en Noches con Buento. Porque grande y poderoso es nuestro Dios. Clama a mí, y yo responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Clama a mí, y yo responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Clama a mí, y yo responderé. Pedidicios darán, buscar y hallarés. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Clama a mí, y yo responderé. Clama a mí, y yo responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Clama a mí, y yo responderé. Clama a mí, y yo responderé. Clama a mí, y yo responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Clama a mí, y yo responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Ángel Que aún no conoces López Presidente